hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos hazal atacó a su ex marido aliatay no puedes separarme de kagatay la famosa actriz hazal kaya salió a la palestra con la dura discusión que tuvo con su ex marido aliatay el otro día este incidente que es seguido de cerca por el mundo de las revistas se considera un reflejo de la tensión entre los dos nombres famosos que se ha prolongado durante años como se encendió la mecha de la discusión cuando tuvo lugar el incidente de hazal kaya y su nuevo amante kagata y ulusoy regresaba de una cena en la que salieron juntos mientras la pareja se dirigía hacia la casa de hazal kaya después de pasar una velada romántica se encontraron inesperadamente con aliatay la incapacidad de aliatay para controlar su ira cuando vio a hazal y kagata y juntos provocó que estallarán los acontecimientos según testigos presenciales aliatay gritó en voz alta y le dijo a hazal kaya me olvidaste pero no puedes olvidarla escuchó ante esta situación hazal kaya reaccionó duramente hacia aliatay y se produjo una pelea física entre ambos mientras kagata y ulusoy intervino para proteger a su novia hazal kaya de repente todo se volvió caótico intervención policial y lo que sucedió después después de que los ciudadanos de los alrededores informaron a la policía los equipos llegaron al lugar e intervinieron en la situación y separaron a las partes en su declaración en el lugar hazal kaya desafió a su ex marido diciendo no puedes separarme de kagata y ahora he construido mi vida con el y soy feliz mientras aliatay permaneció en silencio después del incidente su cercano el círculo afirmó que el incidente fue exagerado y hubo un momento de explosión emocional los amigos cercanos de hazal kaya anunciaron que la famosa actriz quedó muy impresionada por este incidente y planeaba permanecer fuera de la vista por un tiempo tensión del pasado aliatay y hazal kaya se casaron en 2015 pero su matrimonio terminó en 2019 después de la separación la relación de hazal kaya con kagata y ulusoy tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas este tipo de tensiones entre ex cónyuges estuvieron a la orden del día de vez en cuando como lo refleja la prensa este último incidente muestra que hazal kaya y aliatay todavía cargan con las heridas de sus relaciones pasadas el mundo de las revistas espera ansiosamente como terminará este conflicto entre dos nombres famosos conclusión este encuentro inesperado entre hazal kaya y su ex marido aliatay y lo que sucedió después causó un gran impacto en el mundo de las revistas después del incidente la declaración de hazal kaya no puedes separarme de kagata y fue noticia esta decidida postura del famoso actor recibió un gran apoyo de sus fans hazal atacó a su ex marido aliatay no puedes separarme de kagata y capítulos introducción introducción del evento situación inicial e introducción de los personajes regreso al pasado la relación de hazal y ali la historia del encuentro de hazal y ali evolución de su relación y proceso matrimonial razones y proceso del divorcio la relación de hazal y kagata y la historia de cómo se conocieron hazal y kagata y cómo comenzó y se desarrolló su relación reacciones de la sociedad y los medios desarrollo del incidente el encuentro de hazal y ali la noche que ocurrió el incidente el encuentro de ali con hazal y kagata y el inicio y la intensificación de la discusión detalles del argumento e intervención policial detalles completos del argumento y lo sucedido reacciones de la gente circundante y llamado a la policía intervención policial y separación de las partes próximos días reacciones de los medios y del público reflexión del incidente en la prensa y titulares reacciones del público y aficionados reacciones de ali y hazal declaraciones de ali y hazal opiniones y análisis de peritos psicológicos estado emocional de las partes proceso legal y posibles resultados proceso legal y posibles resultados opiniones de abogados y peritos legales del incidente efectos futuros comentarios sobre el mundo de las revistas la visión del mundo de las revistas y nombres famosos sobre el evento comparaciones con eventos similares comentarios sociales y culturales resultados y expectativas futuras evaluación general del evento pasos futuros del festival y expectativas posibles desarrollos en el mundo de las revistas introducción a zalkaya y ali atay dos nombres importantes del el mundo del cine y la televisión turcos mantuvo una relación que nunca ha sido borrada de los titulares de las revistas durante años sin embargo esta relación volvió a salir a la luz con un hecho inesperado recientemente la violenta discusión de hazal kaya con su ex marido ali atay y lo ocurrido después causó gran repercusión en el mundo de las revistas mientras hazal kaya tenía una relación feliz con su nuevo novio kagata y uluso y sus caminos se cruzaron inesperadamente con su ex marido ali atay este encuentro se convirtió en un conflicto emocional y físico para ambas partes las palabras de hazal kaya no puedes separarme de kagata y revelaron la magnitud y profundidad del incidente atrás en el tiempo la relación de hazal y ali hasal kaya y ali atay se conocieron a principios de la década de 2010 y se enamoraron en poco tiempo y este amor fue coronado con el matrimonio en 2015 aunque su matrimonio parecía perfecto desde fuera surgieron problemas entre ellos la pareja se profundiza con el tiempo la apretada agenda de trabajo de hazal y las fluctuaciones en la carrera de ali fueron uno de los factores más importantes que causaron una ruptura entre la pareja relación de hazal y kagata y después del divorcio hazal kaya prefirió estar sola por un tiempo sin embargo en 2021 hazal y kagata y cuya amistad que comenzó en los sets rápidamente se convirtió en amor comenzaron a estar juntos esta relación causó gran repercusión en el mundo de las revistas y la pareja estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios desarrollo del evento el encuentro de hazal y la noche del incidente hazal kaya y kagata y ulusoy conocieron a ali atay mientras regresaban de una relación romántica cenar juntos ali atay se enojó cuando vio a hazal y kagata y juntos lo que desató los acontecimientos las duras palabras de ali hacia hazal provocaron una pelea física entre los ex cónyuges detalles detalles de la discusión y la intervención policial mientras ali atay criticaba duramente a hazal kaya hazal respondió a su ex esposa con la misma dureza después de que los ciudadanos de los alrededores intervinieran e informaran a la policía equipos policiales llegaron al lugar e intervinieron en la situación en su declaración tras la intervención policial hazal kaya afirmó que ali atay siguió molestando la próximos días reacciones de los medios y del público después de que el incidente fuera reflejado en la prensa el mundo de las revistas llevó este incidente a los titulares la noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y tuvo gran repercusión entre el público si bien los fanáticos de hazal kaya apoyaron a la famosa actriz el comportamiento de ali atay fue duramente criticado tensiones del pasado y análisis psicológico tales tensiones entre ali atay y hazal kaya en realidad se remontan a muchos años los psicólogos afirman que los traumas pasados de la pareja y los problemas emocionales no resueltos pueden causar tales eventos los expertos destacan que ambas partes deberían buscar ayuda profesional queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós